¡Los, tres! Estamos muy contentos esta mañana de recibirlos. Esta mañana que es el banderazo de conservación y mantenimiento de vialidades con esta que es la imparable. ¡Ya está en Santillo! ¡Ya está en Santillo! ¡Ya está en Santillo! Santillo se perfila cada vez más como una entidad que cubre y cumple con servicios básicos para hacerla habitable, vanguardista, innovadora y sustentable para vivir de forma exponencial. Un grupo de conservación vial para Santillo, el cual tiene como propósito dar mantenimiento, realización a las liderazgo más importantes de nuestra ciudad, sin dejar de atender los puntos críticos en las colonias que presentan problemas de desarmamiento, ruptura o desgaste del pavimento. Este proyecto se conforma por cuatro máquinas que en su conjunto otorgarán una adecuada atención y desempeño para los propósitos que la Dirección de Obras Públicas tiene contemplado en su conclusión inmediata. Porque no nada más es decir, oye, yo sí quiero mejorarlo, sino también, como dicen por ahí, pues hay que meterle billuyo. ¿Qué fue lo que hicimos? Oye, traemos un broncón con los baches. Oye, ¿por qué se hacen tantos baches? Ah, pues porque no les damos mantenimiento a tiempo. Ah, pues entonces cómprate una máquina que es la selladora para que cuando se vea un poquito de grieta, vas y sellas y entonces ya evitamos que se haga el bache. Y luego, bueno, si ya se hicieron los baches, pues cómprate una bachadora más automatizada en donde igual les traer siete gentes, ahora vamos a tener tres gentes nada más en la bachadora. Entonces, pues son máquinas de nueva tecnología que lo vamos a estar haciendo así. Aparte vamos a estar reciclando el pavimento, lo que se saque de lo que estamos componiendo en los baches, vamos a utilizar el pavimento que sacamos de ahí, lo vamos a reciclar y lo vamos a utilizar en otros baches y lo vamos a utilizar principalmente aquí en la micropavimentadora que ahora le llamamos la imparable, que ha causado mucha polémica si es la del municipio o la del alcalde. ¡Gracias!